Estamos de vuelta aquí en Chic y Mucho Más. Y usted está buscando algún regalito, algún reloj bonito. Sí, otro anillo, otro anillo. Pues mire, le tengo el lugar para sus regalitos de Navidad y para que encuentre todas esas piezas maravillosas que está buscando para que usted se vea espectacular y para que los suyos estén contentos. Son mis amigos de Rose Gold, que además son los expertos en oro, así como decía mi teacher que está buscando la cuarta boda con la misma persona, mi gente, déjame el chisme. Está buscando anillos de matrimonio compromiso, además esta es una época como muy propicia, le tenemos más de 500 tipos, así que seguramente encontrará uno que le guste. Pero si no, le podemos hacer uno totalmente diferente porque somos orfebres, todos los relojes de alta gama y hasta enseñarte cómo se maneja el negocio del oro. Esta semana los tuvimos aquí y nos contaron que pronto viene. Para que armes tu negocio de joyería y sepas cómo vender joyería, si eso quieres, o para que incluso aprendas cómo se compra el oro, cómo se pesa, todo, todo, anota este teléfono, es el 786-658-6763. 786-658-6763 son los mejores Rose Gold, los expertos en oro. Ellos son definitivamente una maravilla y otra maravilla definitivamente es que la mujer pueda tener la voz, pueda hablar en cualquier momento de su vida. Y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes el video de Caterina Valentino donde habla de su vida. Vean este material. Los que me conocen saben que soy venezolana, periodista, que tengo un programa de radio diario y estoy realmente abrumada de la cantidad de casos de abuso sexual que he tenido que reportar en los últimos días. Es una realidad que creo no atañe solo a Venezuela, sino al mundo. Por eso hoy quiero hablar desde mi historia personal, porque aun cuando me hacen más vulnerable, sé que puede servir para alertar mucho a los padres. Yo tenía 9 años y fui abusada desde los 9 hasta los 11 años por mi profesor de música, una persona cercana a la familia y un hombre respetado dentro de nuestra comunidad. Cuando yo no le permitía hacer lo que él quería hacer con mi cuerpo, él colocaba en mi diario, ella no estudió y así me chantajeaba. Y este es mi mensaje. El 80% del abusador sexual es alguien cercano a la familia. Siempre. Por eso si tu hijo te dice, yo quiero ir a casa de mi amiguito y me quiero quedar a dormir y el papá de mi amiguito me cuida, usted tiene que conocer al papá del amiguito. Si usted va a dejar a sus niños con una cuidadora, cámara por todas partes. Cero agarradera, cero manoseadera con los niños, cero. ¿Saben por qué? Porque no hay terapia que valga, porque no hay una palabra de aliento que valga. Esas heridas quedan para toda la vida. Nadie borra eso. Unámonos, repliquemos este mensaje y gritemos con fuerza. Los niños no se tocan. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Caterina, por la valentía de abrirte con nosotros, de compartir este mensaje tan importante que no es solamente para padres. Déjeme decirle lo que siempre se repite aquí. Si usted ve algo raro, dígalo, denuncie. Si usted está viendo algún manoseo, alguna actitud extraña, párelo, porque todos tenemos que formar parte de una sociedad que proteja a nuestros niños. Así es, y definitivamente su lenguaje corporal nos da mucha información, porque fíjense cómo el externo creído, masturido, está particularmente tenso durante toda la locución. Lo que nos habla que definitivamente todavía hay mucha sensación de dolor y quizás hasta resentimiento. Pero también en ciertos momentos de esa locución empezó a sacar un poco la lengua, que normalmente es cuando tienes cosas o información muy guardada, muy escondida por mucho tiempo y finalmente la liberas. De verdad que hay que aplaudirte tu capacidad y tu derecho definitivamente como ser humano de hablar y de contar tu verdad a todo el mundo. Y te conocemos como una mujer seria y profesional. Así es. Bueno, también déjeme decirle que la conozco, la conozco Valentina y te voy a hablar de una gente que es seria y profesional, pero Valentina además tiene un cuerpo asabuero. Espectacular. Increíble. Espectacular. Que déjeme decirle que si usted quiere un cuerpo como ella, se lo tengo, se lo tengo en cortito tiempo, porque nuestros amigos de Impulse Body Fitness están aquí con nosotros. Nos siguen contando, claro. Cuéntame de ese traje maravilloso que pudimos ver en el segmento anterior. Bueno, básicamente ustedes vienen a cualquiera de nuestras locaciones, espero que vengan hoy a la de Doral, que abrimos a las 5 de la tarde. Y le vamos a entregar un traje de estos que tiene varias tallas, va desde XXS hasta XXL, tenemos 7 tallas distintas porque es individual para cada uno y es como si fuera un wetsuit. El traje tiene pads o tiene unas almohadillas por todo el cuerpo y tiene 12 pads. Tiene pecho, abdominales, cuádriceps, el isquiotibial, los glúteos, bíceps, tríceps, espalda alta, media y baja, todo. Además de que cuida cada músculo, que es un detalle muy importante, me ha llamado mucho la atención la flexibilidad que tiene el traje, el diseño. ¿Por qué hemos visto quizás en plataformas digitales esos que son un poco más pesados o rígidos para moverse? Con cables. ¿Cómo fue el diseño con cables? ¿Cómo fue precisamente el diseño para llegar a esta propuesta tan flexible? Bueno, básicamente, originalmente salimos de la tecnología de cables, nosotros hemos salido de esa tecnología hace 7 años y esta es la tercera generación de traje que nosotros fuimos evolucionando. Tiene cables, pero son flexibles, expandable y son sumergibles. ¡Oh! ¿Qué quiere decir? Que tú usas el traje, lo sudas y lo metes en esta bolsita en el lavarropas, lo lavas, hang and dry, lo cuelgas y se seca solo. La tecnología tiene silver lines, tiene líneas de plata que se come la bacteria y no huele y es como si fuera un wetsuit, básicamente. Pues sí, la verdad es que la textura es de wetsuit y aquí veo algo que me imagino que es donde va el dispositivo o la pila, o la pila para que los músculos de uno se muevan y miren que están totalmente protegidos de tal manera que no hace daño con la piel. De verdad me llama muchísimo la atención lo flexible que es. Otra cosa que te quería preguntar, porque bueno, la gente que nos ve, yo también soy curiosa, en el video vi que la gente tenía unas pelotitas en la mano. Muy buena pregunta, ¿por qué es? Ajá. Siempre todo el mundo nos pregunta por qué el traje va hasta aquí y por qué el traje va hasta aquí y no va todo hasta abajo y todo hasta aquí. Es porque como contraemos toda la masa muscular, debemos dejar partes del cuerpo libres para que tengas algún tipo de movilidad. Perfecto. ¿Qué sucede? El agua es conducción. Te más sudas, más conduces. Ok. Entonces, si yo tengo el pat aquí en el bíceps o en el tríceps y después empiezan a sudar, esto corre. Claro. Y el agua conduce, se te cierran las manos. Oh, ok. Entonces, la pelotita esa hace que tú tengas un poquito la mano abierta para que no te agarre un poquito de cramp. De verdad que muchísimas gracias de estar con nosotros y darnos toda esta información y que definitivamente podemos estar fit con mucho menos tiempo, Gaby. Pero van a venir. Claro. Pero espérense, vamos a invitar a toda la gente rapidísimo. Bueno, el día de hoy va a ser la inauguración aquí en la ciudad de Doral. Usted está invitado. Esto es Impulse Fitness, Body Fitness, Impulse Body Fitness. Aquí en el Doral. Así es. Qué chévere definitivamente. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, señor José. Muchísimas gracias, Sebastián. Nos vemos pronto y estaremos haciendo ejercicio con ustedes. Seguro que sí. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con Chí. Y mucho más. Ya venimos. Ya venimos. Chí.